¡Café con Dios! Amigos, amigas, buenos días. Qué gusto poder acompañarlos y poder llevar a ustedes, a sus hogares, un mensaje de paz. Hoy hemos venido muy contentas con el gozo de nuestro Señor, saludándolos y, por supuesto, con un delicioso Café con Dios. Bienvenido a todo el panel que nos acompaña hoy, Jenny, Soylita y Marlene. Gracias, chicas. ¿Cómo han estado? Las he extrañado, las he extrañado. Sí, sí, nosotros también, pero qué gusto volvernos a encontrar y tener ahora este encuentro con usted en Café con Dios. Tenemos un tema que sabemos que es de mucha necesidad para este tiempo y nos vamos a incorporar entonces en este momento con este rico café. Así es. Bueno, pues estamos aquí, como siempre, en contacto directo con ustedes aquí en Café con Dios, como yo siempre lo digo, con el consejo sabio y oportuno. Soylita, extrañando a las muchachas. Ya teníamos varios días sin vernos. Es una bendición poder mirarlas un día más y saber que la mano de Dios está con nosotros para todo lo que suceda de este momento en adelante, ¿no? Yo también las he extrañado muchísimo, amigas. Qué rico poder compartir esta mañana con ustedes, esta linda conversación y poder bendecir a todos los hogares que nos ven. Amén. Definitivamente vamos a poder bendecirlos. Estamos trayendo, como decíamos, un tema muy importante en estos momentos para nuestro país. Más adelante, por favor, esté muy pendiente. Este es el momento en el que usted puede llamar a sus conocidos, llamar a todos para que puedan engancharse con Canal 46 para que usted, a través de la señal de Enlace Ecuador, pueda, por supuesto, unirse a nosotros. Hoy vamos a manejar durante todo el programa y se lo vamos a ir contando y explicando a lo largo del programa el hashtag YoOro. Ojalá haya pronunciado bien. YoOro. Ahora con las redes sociales es muy importante. Nos unimos para tantas cosas, ¿no? Así es. Pero ¿por qué no unirnos en esto que debe ser elemental para nosotros como cristianos? Así es. ¿No? El orar por nuestra nación. Sí, prioridad. Porque en realidad todos necesitamos de orar. Nuestras peticiones personales, familiares y ahora por la nación. Pero sobre todo por esa intimidad que necesitamos con el Señor, ¿no? Más allá de pedir, está el poder alabar y adorar a un Dios vivo, maravilloso, que sabemos ha transformado nuestro lamento en baile. Amén, amén. Así que muchas veces el Señor necesita como movernos la plataforma donde estamos paraditas para, o parados todos, como para que lo busquemos y que sea este un fin de bendición, un fin de gracia en nuestra vida para poder volvernos como un solo hombre, ¿no? Todos en un mismo objetivo. Así es. Y bueno, pues en la oración está la sabiduría de Dios, que no es otra cosa que andar en el camino de la grandeza. A veces se nos presentan situaciones difíciles, pero qué lindo que es aplicar la oración, que es un arma poderosa en nuestras vidas para realmente ver la gloria de Dios en medio de situaciones difíciles. Y es usar simplemente la oración como una arma de sabiduría. Así que hoy desafiamos a todos nuestros amigos, mejor dicho los invitamos a todos nuestros amigos, a que marquemos tendencia. Marquemos tendencia con Yo Oro. Así que todos abran sus redes sociales, ahora sí, utilicémoslas para bien. Así que vamos a todos a marcar tendencia con Yo Oro. Pero más adelante vamos a estar desarrollando el tema. Antes quiero primero halagarlas, están hermosas amigas, preciosas como siempre. Debemos agradecerle a Nancy. Nancy, en un 2x3 ahí nos arregla todita. Yo no sé, realmente. Hace milagros, Nancy. Sí, ¿cómo hace? Es increíble. Corre, muela, maquilla, peina. Así que muchísimas gracias, querida Nancy. Tenemos un número telefónico para poderle dar a nuestras amigas. Si quisieran que ella les visite y en su casa pueda arreglarlas para esa cita importante que usted pueda tener, mire, cuente con Nancy, que seguramente esta diseñadora va a hacer cosas maravillosas con usted. Es diseñadora de imagen, así que ella va viendo cómo es tu rostro, la ocasión y todo. Ella se fija absolutamente en todo para que quede hermosa. Nancy Sedeño. Yo, insisto, siempre la tengo aquí en mi celular porque es de esos contactos que no puedes perder. Nancy Sedeño, 098-512-6822. 098-512-6822. Nancy Sedeño. Y también quiero mostrarles esta blusa linda, hermosa que me han traído para el día de hoy. Chicas, ¿les gusta? Muy linda. Increíble, se la ve hermosísima. Lindo el color, ¿verdad? Hermoso, todo el modelo. De verdad que es novedoso, ¿no? Es completamente diferente. Y es gracias a, a ver, ¿a quién? FM Moda. FM Moda. FM Moda, ahí está. No salió igual, no salió igual. FM Moda, ahí está. Ustedes lo tienen en pantalla, la dirección, en la ciudad de La Garzota. Están también los números de teléfono. Marlen, la lección. Soy la La Garzota. Manzana 95 Villa 8. Siempre me agarras desprevenida. Ahí, ahí, para ver si está atenta, para ver si está atenta. Manzana 95 Villa 8. Manzana 95 Villa 8. Soy la La Garzota FM Moda. Definitivamente un lugar al que usted puede acudir para lucir diferente, para lucir cada vez mejor. Ahora, insisto, como yo siempre digo, como esa princesa de Dios. Esos diseños exclusivos, usted los va a encontrar solamente en FM Moda. Y ahora sí, chicas, hacemos una pequeña pausa, para que ahora sí, continuar con el tema. No, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos aquí en Café con Dios. Aproveche la pausa para comenzar a mover. Yo oro. Promovamos esta iniciativa, que por supuesto no nace de nosotras, sino siempre del corazón de Dios. Ya regresamos. Ya regresamos. Qué rico disfrutar un café con Dios. Qué rico disfrutar un café con Dios y con ustedes, por supuesto, mis amigos y amigas televidentes. Estaba aprovechando el corte, espero que usted también lo haya hecho, para comenzar a promover en redes sociales, en esos chats que tenemos todos en WhatsApp, entre nuestros amigos, promover la frase yo oro. Quizás de repente usted no sabe qué es un hashtag anumeral, yo oro, que es como nos manejamos en redes sociales, pero lo importante es que usted comience a promover esta iniciativa. Y ese es el tema que hemos decidido tratar hoy. Estamos viviendo en nuestro país tiempos muy complicados, en donde hemos, durante algunas semanas, y principalmente en esta semana, vivido enfrentamientos de movilizaciones, de protestas y de posturas entre grupos sociales y, por supuesto, el gobierno. ¿Cuál debe ser nuestra posición como cristianos? Hoy, por eso nosotros hemos querido tratar este tema, para poder decirles, nosotros vamos a tomar un reto de valientes. Nosotros vamos a optar por acudir a quien realmente puede cambiarlo todo, que es nuestro Señor. Así que vamos a decir, yo oro. Amigas. Bueno, yo oro realmente es aquello que, más allá de un hashtag, es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer para movilizarnos en medio de esta situación. Es tan importante y tan necesario que cada uno de nosotros, como Hijo de Dios, nos levantemos con esta oración. Una de las cosas que yo realmente encontré diferente cuando tuve mi encuentro con el Señor Jesús es el dejar de vivir una vida religiosa y el activamente poder ponerme en comunión con Él. Y la oración era justamente una de esas plataformas que me llevó a esa presencia maravillosa del Señor. Y me daba cuenta que era mucho más real de lo que me imaginaba, porque mi vida comenzó a cambiar en virtud de la oración que el pueblo de Dios ejecuta. Entonces, no es simplemente un acto religioso, es involucrarse, es tomar la mano de Dios y pedirle que venga por su pueblo. De hecho, la fe mueve la mano de Dios, así dice la Biblia. Entonces, creo que nosotros nos tenemos que anotar para estar ahora mismo en actividad en medio de esta situación. Así es. Jenny, realmente nosotros como Hijo de Dios tenemos que acudir, como lo dije anteriormente, al arma más poderosa que tenemos, que es el poder de la oración. Cuando nosotros declaramos una palabra en nuestra boca, ¿verdad? Tiene tanto poder que se hace, porque solamente se refiere a la fe, activar la fe de Jesucristo. No solamente decir, bueno, yo tengo en fe en algo, yo tengo fe de que Dios me sanará. No, es activarla y darle gracias a Dios. Es ser prudente, es escuchar, es estar en una actitud pasiva, pero pasiva sabiendo que Dios va a tomar el control de todo. Y es eso lo que tenemos que activar, la fe de Jesucristo en medio de situaciones difíciles. Disculpa que te interrumpa, Suelita, y es que yo quería agarrarme de una frase que tú acabas de mencionar y tiene que ver también con algo que dijo Jenny, y es, hay quienes pueden pensar que orar es solamente tener una actitud pasiva. Así es. ¿Realmente es una actitud pasiva, Marlene, el orar, o es una actitud de guerreros? Ahora, la oración definitivamente es un arma poderosa para mover primero en el ámbito espiritual y que se haga manifiesto en el ámbito terrenal, ¿no? Porque dice que lo visible es el hecho de lo que no se veía. Así que cuando oramos, estamos declarando con las fuerzas de Dios, no con nuestras fuerzas, que Él tiene poder para cambiar circunstancias. Y se dice que la oración es un arma poderosa, estamos tomando las armas de los hijos de Dios y declarando para que actúen a favor del Ecuador, que para mí es un lugar de bendición. A veces hay gente que no lo valora. Yo vengo de una familia que no es ecuatoriana, pero les cuento que mi papá nos ha metido en el corazón un amor hacia Ecuador sobrenatural, porque es un país que nos acogió, que nos amó. A veces la gente no valora lo que tiene, sino que se van a otros lugares. Y yo personalmente he mirado que Ecuador es una tierra fructífera de bendición. Tenemos que amarla, tenemos que unirnos. Aparte de que mis hijos son de acá, para mí el lugar donde pisa mis pies, donde está mi hogar, tiene tanta belleza que debemos de unirnos en un mismo sentir y tomar esas armas que el Señor nos pone, que es la oración para poder mover montañas. Así dice que la fe mueve montañas, ¿no? Así es la oración. Si nos unimos, ¿ustedes se imaginan los resultados maravillosos que tendría el pueblo de Dios en el Ecuador? Sería maravilloso, definitivamente. Tú, cuando mencionabas esto de que, obviamente ustedes vienen de una familia que no es ecuatoriana, pero que igual aman a su país y que oran por este país en donde Dios los puso. Y me hizo recordar un versículo que justo está, digo, Dios tiene siempre un plan perfecto, justo lo teníamos aquí separado. Y dice en Jeremías 29, 7, Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. A veces creemos que es preferible coger y salir corriendo o ignorar lo que está pasando a nuestro alrededor, pero dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que orar por paz por nuestro país, por el lugar en donde estamos, por la tierra en donde Él nos ha ubicado, nos ha ubicado con un propósito. Entonces, no podemos huir a ese propósito y no podemos decir con que, bueno, ya eso es consecuencia del pecado y de todas las cosas que están ocurriendo. No, nosotros tenemos un trabajo súper activo como cristianos. Jimena, como que somos parte del cambio. No, no soy de aquí, no me interesa. No, yo pienso que si Dios nos ha puesto en un lugar, aparte de nacer en ese lugar, es para traer un cambio. O sea, somos un agente de cambio en el lugar donde Dios nos coloca. Definitivamente, dice la Biblia, el amor cubre multitud de faltas. No me voy a ir a otro lugar porque en otro lugar no. Todos los lugares tienen sus virtudes, tienen sus defectos. Lo maravilloso de los hijos de Dios es que nos unimos y empezamos a amar el lugar donde Dios nos colocó. En ese caso, Ecuador, tierra de bendición. Y saben qué, perdón, procurar la paz es justamente una invitación a que nosotros la promovamos. En ninguna manera podemos ahora estar personas contra personas, grupos humanos divididos, queriéndose lastimar, porque en realidad yo creo que eso el Señor no nos ha llamado. Es terrible pensar que las diferentes maneras de pensar nos pueden oponer a tal punto que pueden levantar controversia, guerra y todo este tipo de cosas que no nos va a llevar a ningún lado. Yo creo que cuando estamos hablando de orar por la paz y pedirle a Dios que tome el control de nuestra ciudad es principalmente amarnos como hermanos y respetar nuestras diferencias. Sí, sabemos que a veces como que uno se enoja un poquito cuando encuentra una actitud muy diferente a la que tienes, pero en el respeto también está el amor. Y si bien es cierto, hay una convocatoria, una marcha pacífica, ok, está bien, está en nuestro derecho el poder hacerlo, siempre y cuando nosotros respetemos los derechos de los que están a nuestro alrededor. Y creo que se va a lograr el propósito siempre que se lo haga con amor y pensando en el bien común. Así es, Jenny, no solamente, como lo dije anteriormente, o sea, tener una actitud pasiva, ¿verdad? Pero en medio de esta actitud pasiva es tener una actitud positiva, que no solamente es conseguir un objetivo, sino disfrutar del proceso de ese objetivo. Yo puedo caer, pero puedo levantarme y yo puedo decir, yo voy, yo quiero, ¿por qué? Porque tengo a Cristo en mi corazón y solamente esperar, permitir que toda esa carga la tenga el Señor, se la lleve Dios y nosotros solamente descansar y esperar porque Él hará grandes proezas. Sabes, acabas de mencionar algo súper importante y es tener una actitud positiva. Es súper difícil tener una actitud positiva en medio de una situación difícil, ¿no? Por más que nosotros seamos cristianos, nosotros confiemos en el Señor, hay tantas cosas que nos bombardean, ¿no? Las noticias, los medios, las redes, los chats, absolutamente todo nos llega con información de caos, con información de cosas que nos pueden desestabilizar. Ahora, luego del corte, yo quisiera que comencemos a hablar justamente de eso. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Aparte de orar, ¿no? ¿Cuál debe ser esa actitud? Porque podemos estar orando pero no tener la actitud correcta. Entonces, ¿cuál debe ser esa actitud que tenemos que llevar aún en medio de la tormenta? Lo vamos a tratar, por supuesto, aquí en Café con Dios luego del corte. ¡Adiós! Ya regresamos. ¡Qué rico disfrutar un café con Dios! ¡Qué rico sonreír, disfrutar un café con Dios! ¡Sonreír aún en medio de las pruebas! Y es justamente lo que estamos tratando el día de hoy. Amigas, es súper difícil. Tú vas a un lado, te reúnes con alguien y entonces todo el mundo te comenta sobre la situación del país, sobre lo que está pasando, que si las leyes, que si el gobierno, entonces unos a favor y otros en contra. Y es complicado poder tener una actitud positiva en medio de un panorama tan negativo. Claro, es verdad. Mira, está bien que nosotros estemos bien informados. Es importante que nosotros estemos sí atendiendo las noticias y pudiéndonos leer y también haciéndonos algo nuestro, ¿verdad? Para poder compartir. Pero, ¿qué tal que nosotros estemos reunidos y seamos los primeros en estar metiendo controversia o llamando una actitud de guerra porque estamos alterados, porque no tenemos paz? Es terrible, porque ahí mismo nosotros estamos ofreciendo un testimonio. Y si nosotros somos luz y si nosotros somos la sal, nosotros vamos a tener algo bueno que entregar. Y es bueno que podamos compartir, pero siempre también poder decir, mira, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es la que gobierna mi vida, mi casa. Y yo sé que aunque la situación es crítica, Dios está con nosotros como poderoso gigante. Él es la roca firme de nuestro hogar. Y no como un cliché, no por decirlo, sino porque en realidad su corazón puede descansar en Él. Su corazón está seguro en Él. Y no lo va a lograr porque sí, lo va a lograr en esa comunión permanente, en aquello que el Señor le entrega en la intimidad. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas nuevas y ocultas que tú no conoces. Yo creo que es necesario que el pueblo de Dios se mueva en esa búsqueda del Dios Todopoderoso para poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento y poder difundirla primero a los tuyos, ¿verdad? A tu esposo, a tus hijos y luego con las personas con las que te reúnas y en ese lugar ser luz. Porque es que es muy fácil difundir angustia. O sea, es muy fácil contagiar la angustia. Porque aunque tú estés tranquilo de repente escuchas algo malo y escuchas algo muy no y entonces ¿qué va a pasar? ¿Y qué hago? Y tal cosa. Es difícil. Es difícil, así es. En medio de la oración nosotros podemos activar, activar la fe de Jesucristo, ¿verdad? Y Dios nos da esa paz, esa confianza, esa seguridad que todo va a salir bien. Es cuestión solamente de esperar. Pero también tenemos nosotros, como lo dije anteriormente, que activar, que ejecutar. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, haya. Y el que llama, pues la puerta se le abrirá. Entonces, qué lindo es cuando Dios te inunda de esa paz, de esa confianza y tú puedes decir, Señor, yo sé que tú tienes el control de todo y tú vas a hacer las cosas conforme a tu perfecta voluntad. Y es allí donde Dios doblega nuestro carácter, aquel ego que se nos sube de pronto, que nos da rabia, porque queremos hacer nosotros justicia con nuestras propias manos, pero el que hace la justicia divina es Dios y solamente tenemos que creer en Él. Ahora, yo les tenía aquí dos versículos. Jeremías 33, versículo 3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Segunda de Crónicas 7, 14 dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, qué versículo que nos inspira, dice que la palabra es vida, ¿no? A veces estamos también cuando nos rodean las personas y como cristianos se nos acercan para que nosotros demos una respuesta, bien decían ustedes, muchas veces los cristianos entramos también en ese río de queja, terrible, lo que está pasando, sucede a veces. Y la Biblia dice que somos sal, que somos luz, que somos vallado y el vallado es aquella persona que detiene alguna mala acción y vallado también es aquella persona que se para delante de la brecha de aquel agujero que quiere hacer Satanás para destruir un pueblo, una nación, una persona, una familia. El vallado es ponerle sal, ponerle bendición, ponerle la palabra, saber que si confiamos en Dios definitivamente Él va a hacer algo, que no está en nuestras fuerzas, Marlene, que es en las fuerzas del Señor que se va a producir algún cambio maravilloso. Y la clave está en lo que acabas de leer, este versículo tan poderoso, ese humillar en mi pueblo. Una de las cosas que hicimos para poder acercarnos al Señor Jesús es confesar nuestros pecados, es el humillarnos, decir Señor perdóname, en realidad nunca te consideré en mis caminos, te necesito, te abro mi corazón, ven a mi vida y yo creo que justamente es el punto de partida que necesita nuestra nación para poder invocar el nombre del Señor y decir Señor te necesitamos y te pedimos perdón porque efectivamente por lo que vemos en nuestra historia no tenemos un fundamento bueno que podamos tomar, de hecho hace poco el nombre de Dios fue sacado de nuestra constitución dándole pie a las tinieblas para que puedan tomar nuestra nación, que tal si este es un buen tiempo para decirle Señor perdónanos, asuma esos pecados que vienen que vienen de cualquier fuente pero que son parte nuestra porque nosotros somos parte de esta nación y tomemos aquello y digámosle Señor perdónanos, en realidad no queremos sacarte de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestra nación, queremos tenerte con nosotros porque sabemos que tú eres el Dios vivo y al unirnos en esta oración y clamar como una ciudad, como un país, entonces estamos dándole lugar al Señor para decirle bueno entonces ahora queremos que tú tomes el control y esto va a ser necesario para esta humillación traiga la voz de Dios y Él haga y opere conforme su voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta, nada mejor que la voluntad del Señor para cada uno de nosotros y para nuestra nación. Así es, definitivamente y es que el poder unirte en esta frase yo oro en realidad más allá de algo que suene bonito o de marcar una tendencia y que se haga moda es poder marcar la diferencia y mostrar nuestra fe. Así es. En realidad decir yo oro es decir yo confío en quien realmente todo lo puede cambiar. Decir yo oro es decir yo sé que aunque todo esté mal hay alguien, hay este Dios maravilloso que nos creó y que su misericordia es infinita, dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y entonces nosotros podemos confiar de que Dios puede transformar. Además que y hay algo que yo siempre me agarro y porque me parece tan hermoso y es que Dios es un Dios de promesas y él lo dice ahí él prometió que si nosotros nos humillamos ante él y si buscamos su rostro él dice voy a sanar tu tierra. O sea absolutamente toda la angustia que tenemos ahora que si por la economía del país que si por la situación política del país que si cualquier cosa que nos pueda angustiar él la va a sanar él puede él puede realmente sanar pero nosotros tenemos que creer y tenemos que tener esa actitud de fe. Y alguien puede decir es que solo mi oración no va a contribuir con nada en realidad será como una gotita en un mar bueno créame que su oración es indispensable la mía es indispensable para que para en esta unidad realmente lograr el propósito de Dios porque yo estoy segurísima que el Señor no quiere que estemos divididos que peleemos unos con otros ni que esté la situación como está y esta tierra es tan rica es tan abundante tiene tanto de todo y de verdad estamos tan libres de acechanzas de malestares naturales de terremotos de cosas tremendas que azotan a otras naciones y que las desbasta sin embargo nuestra tierra es tan saludable es tan buena y solamente creo por la misericordia del Señor así es Jenny y damos gracias a Dios por ese día tan glorioso en la cual nosotros establecimos el día nacional de la oración que fue pues el 13 de junio damos gracias a Dios a tantos pastores tantos líderes que se unieron en ese propósito porque realmente Dios lo que quiere eso también verdad la unidad en el cuerpo de Cristo y que hermoso porque pudimos declarar en ese lugar que nuestro país será bendecido será prosperado ahí pues se rompió de verdad gigantes de maldiciones de idolatría verdad de toda cosa que sea contraria a la palabra de Dios y esa es la actitud esa es la actitud positiva que debemos de tener nosotros los hijos de Dios porque creemos que Dios va a marcar algo grande algo tremendo en el ámbito espiritual porque somos seres espirituales fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y Dios nos dio a nosotros la capacidad para convertirnos en punta de lanza y derribar todos esos gigantes que van a destruir a nuestra nación pero que en el nombre de Jesús no lo van a conseguir ahora hay sucesos que se salen de nuestro control que no podemos cambiar circunstancias y es ahí que nos levantamos en lloro y decirle al Señor Señor hay cosas que no puedo cambiar pero que tú si las puedes hacer es decirle Señor este paquete como que está muy grande lo puedes llevar tú la oración definitivamente es decirle al papá que haga las cosas que nosotros no podemos y que maravilloso que vayamos un montón de niños delante del padre de los padres y le pongamos papito nos preocupa eso nos puedes ayudar dice que cuando le pedimos al padre él nunca se va a negar las peticiones que le hacen sus hijos así que pongámonos en un mismo sentir en un mismo espíritu Ecuador es del Señor nosotros somos del Señor y estamos para levantarnos cada uno si ponemos un granito de arena si cada uno nos unimos en un clamor cosas maravillosas esa es la importancia la unidad en el clamor por supuesto la oración del justo puede mucho y mucho o sea realmente es mucho es contundente es contundente no es no es así más o menos esto si va a poder esto no no es puede y él lo puede todo ahora vamos a irnos a un pequeño corte pero cuando regresemos yo si quiero dejar ya sentada esta preguntita porque claro oramos por nuestro país oramos por nuestra tierra oramos porque todo esté bien pero cuando nos toca orar por las autoridades ahí nos cuesta cuando nos toca orar por esas personas que quizás creemos nos están haciendo daño ahí jesucristo jesucristo lo hizo posible recibelo hoy en tu corazón y cambiará tu vida para siempre que rico disfrutar un café con Dios que rico disfrutar este café por supuesto pero esta ha sido una semana de movilizaciones de hecho hoy Guayaquil y Quito se unen en movilizaciones mientras que en Montecristi se planifica también grupos afines al régimen poder también mostrar su postura con una concentración ¿cuál debe ser entonces nuestra postura como cristianos? hemos dicho nosotros oramos yo oro pero yo oro por la nación yo oro por el Ecuador yo oro por la paz del país pero yo oro por las autoridades realmente eso es lo más difícil cuando creemos que esas autoridades ya sean en pro o en contra ya sean aquellas que están afines al gobierno o aquellas que están en el gobierno ¿qué debemos hacer? ¿por qué debemos orar por ellas? si nosotros sentimos algunas personas sienten que la una o la otra está lastimando nuestros intereses está lastimando nuestras familias ¿por qué debemos orar por ellas? es que de eso justamente se trata la Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios y nos demanda a orar por ellas así que si queremos agradar a Dios y obedecerle tenemos que hacerle y más aún cuando estamos orando y nos damos cuenta que hay un sentimiento como indica Jimena de malestar de inquietud incluso de rechazo y qué tal peor si de odio entonces en hora buena que pueda salir a florar para que nosotros podamos pedirle perdón a Dios por lo que estamos experimentando sintiendo y para que saque de nosotros todo esto en primera de Juan 1.9 dice que el que confiese su pecado el Señor es fiel y justo para perdonarle y limpiarle de toda maldad mire no nos conviene retener resentimiento ni falta de perdón porque como hablamos en programas anteriores esto nos daña y nos autodestruye así que lo más conveniente es poderlo confesar pedir a Dios auxilio pedir que nos saque todo esto para poder ver el mundo de otra manera y poder orar como Dios nos está diciendo que lo hagamos por las autoridades sea que nos agraden o que no nos agraden y es completamente posible es completamente posible yo quiero confesarles que durante mucho de mi labor periodística hay momentos en los que por más que uno trata de ser imparcial hay momentos en los que igual te sientes lastimado y a mí me costaba mucho esto de poder bendecir a las autoridades que yo sentía que nos estaban afectando como periodistas entonces pero cuando logré desprenderme de eso y transformar ese coraje esa indignación en amor como poder el Señor claro fácil es amar a quien te ama fácil es amar a quien te hace el bien pero poder amar a nuestras autoridades y poder orar por ellas también es una muestra de amor entonces eso es lo que nos pide el Señor yo quiero antes de que sigamos chicas darles el número de teléfono de enlace 268-1348 268-1348 si usted desea también orar por el país o quiere también que oremos por usted no se olvide puede comunicarse estos teléfonos o puede ser parte del programa podemos ponerle aquí en vivo para que ore junto a nosotros recuerde que aquí estamos con la campaña nuestra yo oro ahora quisiera leerles muchachas Mateo 18 versículo 19 dice otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra aquí donde estamos acerca de cualquier cosa que pidan dice cualquier cosa le será hecho por mi padre que está en los cielos o sea levantarnos y nos solo dos no está hablando de una multitud se imaginan si nos levantamos en una multitud ahora me llama mucho la atención el versículo que dice que cualquier cosa no habla de algo específico no está mostrando la intención del corazón definitivamente la Biblia sabe que Dios nos da de acuerdo a lo que pedimos pero aquí dice cualquier cosa y en este caso no es cualquier cosa es nuestro Ecuador es nuestra nación y la unión de todos aún bendecir a nuestro presidente orar por él honrarlo yo creo que la obediencia es la que trae bendición a nosotros como hijos de Dios que fácil es desatarnos y hablar y murmurar la Biblia dice que la murmuración es comparada a la hechicería prácticamente Dios nos mira cuando somos murmuradores como hechiceros que lindo que la obediencia que Dios nos ha enseñado se refleje a las multitudes y las multitudes conozcan de Cristo cuando vean que tenemos un Dios que mueve montañas que hace cosas maravillosas cuando no está en nuestro poder sino en el poder de Dios si nos unimos van a pasar cosas espectaculares en nuestra nación en nuestra tierra que van a bendecir nuestra familia entonces que más orar por aquella persona que Dios puso para que Dios le dé más sabiduría aún de la que tiene porque a veces es muy fácil señalar las decisiones de las personas que nos gobiernan pero la Biblia dice que nada pasa sin que Dios lo permita y estamos en las manos de él y hay un poder sobrenatural que es el poder de la oración para cambiar toda circunstancia cualquier cosa que pidieras si solo dos ahora unámonos todos en este clamor por Ecuador porque Ecuador tierra de bendición es así es definitivamente la oración es el mejor camino para abrir nuestro amor para amarlo a Dios porque eso es un mandamiento con promesa y amar a nuestro prójimo como a sí mismo tenemos que entender la situación de los demás tenemos que colocarnos en su lugar verdad y salir a su auxilio pero que hermoso eso es cuando Dios nos da la capacidad a través de su amor amar a nuestras autoridades respetarlas verdad y obedecer también porque en la obediencia está el éxito entonces yo pienso que nosotros como cristianos tenemos que aplicar esa actitud esa buena actitud que es el único camino verdaderamente de hacer que el propósito de Dios se cumpla en nuestra nación y en nuestras familias por el presidente por los alcaldes por los gobernadores por los ministros por los asambleístas por todos ellos debemos orar porque si deseamos el mal para ellos estamos deseando el mal para nuestra nación y yo quisiera aquí guiar también a nuestros televidentes en cómo debemos orar por ellos qué debemos decir porque hay también quienes dicen señor yo oro para que salga tal es claro o yo oro para que lo ponga o sea yo oro para que tenga o sea cómo debo orar por las autoridades para orar es necesario leer la palabra que es la que mejor nos instruye para hacer las cosas bien porque como bien dice Jimena nosotros podemos orar arbitrariamente por lo que yo egoístamente quiero y creo que es lo correcto pero no necesariamente es lo bueno entonces qué mejor que alinearnos al plan de Dios y orar por su voluntad que insisto es buena es agradable y es perfecta ahora cómo voy a saber la voluntad de Dios si no leo la Biblia entonces es muy difícil que yo encuentre esa voluntad y lo mejor es que cuando llore ponga todo en manos de él y para esto es rendirnos y pedirle al Señor sabes que Señor alinea mi corazón al tuyo yo quiero conocer tu voluntad y créame que el Señor nos la va a entregar y más aún cuando nos unimos en un solo equipo como país como ecuatoriano y como gente que aunque no es ecuatoriana como Marlene está en nuestro país y está también agradecido y viviendo como si fuera el nuestro así que enhorabuena y lo mejor es sabes que Señor en obediencia a ti voy a orar por las autoridades en obediencia a ti voy a orar porque se cumpla tu propósito en esta nación y sabes que recurra a David ese era un maestro a la hora de orar cuando le decía sabes que Señor examina mi corazón y mira si hay ahí camino de perversidad y cuando él ponía el corazón delante de Dios se enteraba de una cantidad de cosas que le aterraban de él pero ahí estaba la bendición en descubrir que esa lista puede salir de ti cuando tú la confiesas y seguramente amigo querido te das cuenta vas a tener de repente mucho que sanar resentimientos odios coraje y tantas cosas que te están contaminando y que no son nada bueno yo creo que es hora de poner nuestro corazón delante de Dios confesar y pedir a Dios que nos libre que nos sane para tener una oración realmente de paz y de bendición para aclamar su justicia divina no para decirle al Señor Señora justicia y haz tal cosa en contra de tal persona porque créame que Dios es un Dios de poder Dios es la sabiduría misma y no va a actuar conforme a lo que nosotros pidamos por arbitrariedad nuestra o por ocurrencia así que lo mejor es buscar su corazón y pedir que se haga su voluntad así es Jenny pero a veces también en ocasiones el enemigo siempre se mueve y eso nosotros lo conocemos en el ámbito espiritual y usa a veces las autoridades para hacer cosas malas pero es aquí como tú lo dices entender realmente el plan divino de Dios a través de la oración que es su misericordia que es su paciencia que es su perdón verdad cuando nosotros cometemos errores y a través de la oración o sea nosotros vamos a entender porque porque nos examinamos como tú lo dijiste verdad y entendemos ahí sí realmente el plan divino de Dios esperando que Él cumpla su voluntad perfecta en nuestra vida en nuestra familia y en nuestra sociedad ecuatoriana yo ya veo un plan no sé si ustedes lo ven estamos todos hablando aquí de orar estamos todos aquí hablando de acercarnos ante la presencia del Señor estamos aquí anhelando y promoviendo en redes que el pueblo que todo Ecuador se pueda unir en oración ese es un plan precioso a veces desgraciadamente necesitamos las crisis para poder darnos cuenta que necesitamos de Dios para despertar yo me gusta muchísimo leer la palabra y me llamó mucho la atención una oración que hace Job en una circunstancia muy parecida y quiero como que ustedes la escuchen dice en el capítulo 5 del libro de Job ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número que da a la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos de día tropezarán con tinieblas y a mediodía andan a tientas como en la noche y confiesen en voz alta así librará la espada al pobre de la boca de los impíos y de la mano de los violentos la oración no se basa en contra de alguna persona sino la Biblia dice que a veces las intenciones del corazón nosotros no las conocemos Dios si las conoce entonces la oración nuestra no es en contra de una autoridad porque nosotros estamos llamados a bendecirlas pero si en contra de actitudes que quieran dañarnos como hijos de Dios como nación como país como ciudad entonces la oración de Juan a mi me parece maravillosa porque se frustra las intenciones de aquellas personas que tienen de pronto una apariencia de bueno yo quiero hacer esto pero de pronto su corazón no es lo que lo que quieren para el bien del Ecuador así que nuestra oración debe de ser que el pensamiento la gracia de Dios esté en aquel corazón que dirige nuestra nación en este caso y que preciosa esta oración ¿no les parece? que habla de las intenciones del corazón más que de la persona porque no somos llamados a orar en contra de nadie absolutamente de nadie y es que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador es decir si en algún momento nosotros pensamos que nuestras autoridades pueden estar actuando de una forma equivocada entonces oremos porque sea el Señor trabajando en sus vidas que realmente yo ya llevo algún tiempo en el que el Señor puso en mi corazón orar porque nuestras autoridades puedan inclinar su rostro al Señor que maravilloso ustedes se imaginan que maravilla porque en lugar de estar pensando en quien sí y en quien no porque no oramos para que nuestras autoridades puedan conocer del Señor puedan aceptarlo en su corazón ustedes se imaginan la bendición que va a ser no solo para el Ecuador sino para las naciones que nuestras autoridades conozcan de él que nuestras autoridades puedan convertir su corazón hacia él wow realmente sería maravilloso o sea y no es algo que lo podemos ver lejano como imposible yo lo creo yo creo que es posible bueno de hecho el presidente de Costa Rica ha confesado a Jesucristo como el Señor de su nación mira que maravilla entonces es un gran ejemplo para darnos cuenta de que por supuesto que es posible y que si nosotros clamamos mire vamos a tener a gente que crea en Dios y que lo único que anhele lejos de poner una religión es vivir al Señor Jesucristo y yo creo que eso es indispensable para toda nación incluso la oración le es abominable al que aparta su oído para no escuchar la ley y definitivamente cuando nosotros oramos se mueven cosas se mueven cosas y si hay alguien que de repente no está cumpliendo las cosas como debe y si está apartándose de lo que como decía Marlene de los principios de todos esos valores que el Señor nos dejó entonces pues nosotros vamos a orar y pues el Señor va a mover ahora nosotros vemos la fachada ¿no Jimena? así es pero Dios mira el corazón que lindo orar Señor tú que conoces las intenciones del corazón obra a favor de nosotros obra a favor de los ecuatorianos para que tu mano poderosa se mueva y que las intenciones del corazón de los hombres si son negativas pues que el Señor sea obrando y si son de bendición pues que el Señor sea abriendo camino en medio del desierto dice la Biblia para que el pueblo de Ecuador en este caso sea muy bendecido y protegido por la mano poderosa del Señor hemos dicho yo oro espero que ustedes también se hayan unido y hayan tomado esa decisión de decir yo oro y por supuesto no podemos terminar este programa sin orar así que yo les voy a pedir amigas cada uno de ustedes que puedan orar por nuestra nación por nuestras autoridades por el pueblo por la gente que también pueda tener paz o sea que realmente todos podamos ser bendecidos por la mano de Dios yo sé que el Señor va a hacer cosas maravillosas las está haciendo ya ¿qué le parece amado amigo amado hermano si usted se une a este clamor y aprovechamos este último tiempo para justamente eso clamar a nuestro Señor humillarnos delante de Él y decirle amado Señor tu presencia está en medio nuestro te amamos Rey y anhelamos que tú tomes el control absoluto de nuestra nación te pedimos que nos perdones por todas aquellas cosas que hemos hecho contraria a tu voluntad perdónanos Señor porque hemos pisoteado Señor esta tierra determinando cosas humanas más lejos de tu voluntad clamamos Señor porque tu nombre sea devuelto a nuestra constitución porque tu nombre sea devuelto a nuestra tierra al corazón de cada uno de los ecuatorianos Señor y que desde ahí tú estés morando y operando anhelamos que tu reino celestial venga sobre esta tierra Señor y que se haga solo tu voluntad que tú seas el nombre que sea exaltado porque tu nombre es el nombre santo el que era el que es el que ha de venir ante quien toda rodilla se va a doblar lo hemos comprobado en cada una de nuestras vidas y clamamos Señor porque tú lo hagas con cada persona que habite esta tierra y en especial con aquella persona Señor que es parte del Ecuador te damos gracias porque tú tomas el control y porque haces un vallado celestial alrededor de la operación y la movilización que se va a llevar a cabo el día de hoy Señor guárdanos en el hoyo de tu mano y sé tú poniendo la paz que sobrepasa todo entendimiento gracias amado Rey quiero terminar si puedo con una promesa en Salmos que dice claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas las libra el Señor sigamos siendo parte de este remanente de los justos para alcanzar el propósito divino de Dios en nuestra nación Marlene nos ayudas también con una oración pues que les parece si repetimos la oración de Job no hay nada más precioso que repetir las palabras de aquellos hombres que nos dejaron un legado así que voy a hacerla más lento para que todas acá en el cel la repitamos y los que nos están viendo allá también amado Dios digan ciertamente yo busco a Dios yo busco a Dios encomiendo a Él mi causa pues Él hace cosas grandes cosas grandes e inescrutables e inescrutables y maravillosas sin nube Él da lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos pone a los humildes en altura pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad y a los enlutados levanta a seguridad hoy te pedimos hoy te pedimos amado Dios amado Dios que fustres los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada que prendas el corazón de los sabios con astucia para que fustren los designios de los perversos en el nombre de Jesús bendecimos Ecuador bendecimos Ecuador yo oro yo oro yo oro yo oro y esperamos que usted también en casa haya orado y que no solamente lo haga ahora que nunca nos cansemos de orar que no podamos decir ya oré pero no pasa nada mentira no debemos de desmayar no debemos de caer debemos de levantarnos como esos guerreros de Dios porque no estamos en una actitud pasiva al quedarnos orando estamos en la actitud más activa que podemos tener porque estamos levantándonos en una guerra espiritual por nuestro país le damos gracias a Dios por la bendición de tener este programa hoy por la bendición de poder llevar este mensaje de paz a sus hogares de poder llevar paz a sus corazones y de poder llevar esa fe esa confianza que debemos tener a nuestro Dios que podamos creer que Él va a transformar a nuestro país y que todo lo que está pasando tiene un propósito y es que todo Ecuador va a ser para Cristo ¿lo creemos chicas? claro que sí amén 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 de verdad hermoso programa gracias por habernos acompañado gracias amigas por esas palabras de bendición y gracias a ustedes en casa no solamente fue en esta hora de programa aproveche todo el día bombardea así como a veces bombardeamos con otras cadenas con otras cosas que a veces no tienen importancia hoy bombardeemos bombardeemos con la frase yo oro yo oro yo me levanto por mi país y creo que van a venir cosas grandes y ocultas que todavía ni siquiera nos imaginamos gracias amigos por haber compartido con nosotros este café con Dios